Música Recostado en la blanca arena de una playa de Guayquiquí Soñaba en una morena por la que vine yo hasta aquí Recordaba su cuerpo hundiante que jamás ya podré olvidar Y en el sueño empecé a bailar, un paso atrás y otro para adelante Solo la pauta atacó el pinball, me llamó la rumba para gozar Y yo bailaba tras despertar de la mordida de un halacán ¡Bala, Gabrielita! ¡Bala, Gabrielita! ¡Amigle! ¡Bala, Gabrielita! ¡Bala, Gabrielita! Sente, bambina enamorada Música Recostado en la blanca arena de una playa de Guayquiquí Soñaba en una morena por la que vine yo hasta aquí Recordaba su cuerpo hundiante que jamás ya podré olvidar Y en el sueño empecé a bailar, un paso atrás y otro para adelante Solo la flauta atacó el timball, me llamó la rumba para gozar Y yo bailaba hasta despertar de la mordida de un halacán ¡Bala, Gabrielita! ¡Bala, Gabrielita! ¡Bala, Gabrielita! ¡Bala, Gabrielita!